Hola, mi Juárez Hola, mi Juárez Hola, mi Juárez ¿Cómo estás? Very good y ¿estés? Very good también Bueno, niños les damos la bienvenida a esta semana de clase Inducción de trabajo Mi Juárez, ¿estás? Primero que nada tienen que estar en un lugar cómodo puede ser en un escritorio, en su mesa de comedor tener su texto escolar de language su cuaderno, su pencil case y ojalá en un lugar que esté un poco más silencioso y con luz natural para que se active un poquito más la concentración, ¿cierto? Yes ¿Qué vamos a hacer hoy día, mi Juárez? Lo primero que usted va a hacer va a abrir su cuadernito, ¿cierto? El privilegio, el objetivo de la clase el concepto de lo que vamos a trabajar en día, Miss y la actividad que viene a continuación ¿Ya? El objetivo, Miss, ¿cuál va a ser? Miren nuestro objetivo Dice, comprender leyendas Mis, los children ya el año pasado conocieron algunas leyendas Y algunos se asustaron un poco, mi Juanita pero la leyenda es una lectura popular, ¿cierto? Nacional y es parte de nuestra identidad Entonces, debemos aprender mitos y también La leyenda ¿Ya? Mi Juanita, vamos a partir primero niños Atención a la casita con el concepto ¿Qué es una leyenda, mi Juanita? Ya, una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral ¿Cierto? El cual combina elementos reales con elementos imaginarios ¿Cierto? Y la palabra leyenda procede del latín legenda, que significa leer O sea, está súper clara, Miss Es un relato no muy largo, no muy extenso que se transmite de generación en generación Casi siempre, Miss, los abuelitos son los que cuentan leyendas Exacto Y la mayor parte de las leyendas, mi Juanita, están al sur de Chile Exacto La ciudad es esto O Chile es Miren mi pueblo, vamos a ver algunas aquí Miren Por ejemplo, esta que está aquí niños, miren Se llama la Añañuca Dice que hace muchos años en Montepatria un lugar que está en el norte de Chile Vivía una joven indígena llamada Añañuca Todos hablaban de lo linda que era Pero nadie podía enamorarla Si quieres saber más de esta leyenda, busquenla Está en el internet, mi Juanita, y en el sur de Chile Y hay videos Y hay videos Vamos a pegarlo por acá ¿Cuál es la que viene, mi Juanita? La que viene, esta es del norte Esta es del sur Se muestra a los children Que vean A este ser ¡Aaah! Que chiquitito hay un texto Da un poco de susto, ¿no? Sí, un poquito de susto Ya, se llama Trauco Ser maligno que habita en los montes De extrema fealdad y aficionado a derribar ángeles Tiene el poder de seducir y conquistar a las mujeres En especial a las más jóvenes Y esta es una leyenda muy antigua, mi Juanita, del sur de Chile Y muy conocida Cuando uno va a Chiloé Lo primero que le muestran Un parque mitológico que hay en Chiloé Y el primer caballero que está ahí es el Trauco Y por último, niños Miren, contarles que Las leyendas de fantasmas A veces sí existen O sea, en realidad existen en la literatura chilena Pero no es para asustarlo Porque las leyendas no son 100% reales ¿Por qué? Tienen elementos imaginarios Imaginarios Por ejemplo, hay una leyenda que se llama La Llorona de Juana, ¿la ha escuchado usted? Y ahí, da un poquito de susto Porque tienes que ver algo con fantasmas Pero, es un relato tradicional Y debemos aprenderlo Así que que no lees El susto no es leyenda Tómalo como un aprendizaje de nuevas lecturas Para que usted siga aprendiendo y comprendiendo más Lo que es leer, ¿cierto? Allá arriba Oye, abajo no se dice Ya, entonces, le hicimos El concepto, ¿cierto? Y los ejemplos Y los ejemplos Y ahora, mis Les vamos a dar un segundito Unos dos minutitos Porque vamos a buscar En su texto escolar La página 46 Vamos a trabajar con el texto En la página 46 En una lectura, mis Juanita Que se llama El Pastorcito de Llanos Pero, mis Antes de que empiecen a leer los children En conjunto con nosotros Importante Que le comenten a un adulto La pregunta que salió Que es una pregunta Antes de la lectura Ah Que dice ¿Dónde crees que ocurrirá La historia Viendo las imágenes? Ah ¿Eso será un paisaje del sur, mis? Que los children en el history están viéndolo O sea, un paisaje del norte Yo ya lo sé, mis Juanita Que los children tienen que comentárselo ahí Sí, muy bien Ya ¿Partamos con la lectura, niños? ¿Encontrar la página? ¿Yes? Ok Partimos, mis Juanita Vamos Se llama El Pastorcito de Llanos Es anónimo O sea, lo tiene a uno Exacto Y es una versión de Margarita Maimé Empezamos Cuentan que en la cuna Había un pastor joven y muy bueno Que tenía solamente cinco llamas Los hombres que cuidaban grandes rebaños Se reían de él ¿Te alcanzan los dedos para contarlo? ¿No se te ha perdido alguna? Solían decirle bromeando Pero el pastorcito no le importaban los chistes Él siempre buscaba pastos tiernos para sus animales Una mañana escuchó a otro pastor Comentar que detrás del cerro grande había un río Y después un valle donde crecían los pastos más tiernos ¿Por qué no van con sus llamas a ese lugar? Preguntó el pastorcito Es que hay que caminar mucho Si aquí pueden comer pastos aunque sean duros Las llamas no se quejan Yo voy Dijo el muchacho Y todos se burlaron Tanto trabajo por cinco llamas Le decían riéndose Así fue como salió el pastorcito con sus cinco llamas En busca de mejores pastos para sus animales Las cuestas eran difíciles de subir Pero después de mucho esfuerzo al fin Llegaron al valle El pastorcito llegó encantado El lugar era bello y los pastos Los más deliciosos para sus llamas Los más deliciosos para sus llamas Los animales comían muy felices Mientras el pastorcito los miraba Y pensaba que si sus llamas tuviesen crías Tendrían más que cinco Con esos pensamientos Con esos pensamientos tan entretenidos estaba Que no se dio cuenta de que se acercaba la noche Bueno Vamos, vamos Le dijo a las llamas que no querían dejar de comer Apenas había empezado el regreso Cuando se desató una tormenta terrible Llovía tanto que el pastorcito no podía ver ni sus pies El viento soplaba tan fuerte Que tenía que agarrarse las rocas para no caer La lluvia caía sin parar Y resonó un trueno tan fuerte Que las llamas se asustaron Y corrieron en todas direcciones Al pastorcito entonces No le importó mojarse Ni que se le llevara el viento Y se arriesgó a ir Una por una detrás de sus llamas Y las llevó a una cueva que había en la montaña Para que se quedaran a salvo Cuando creyó que la tarea estaba terminada Con todas las llamas Pero esta vez no eran cinco Eran cuatro Una de ellas La blanquita se había perdido Que pina enorme sintió el muchacho Sin pensar en los peligros Salió nuevamente a buscarla Pero en la puerta de la cueva Se encontró a Coquena Coquena es un duende Que protege las llamas A las cabras y a las vicuñas Dice que anda por los cerros silbando Y con un largo bastón Exactamente Así lo vio el pastorcito Y se quedó sorprendido Eres muy bueno Muchacho Le dijo al duende Te cumpliré un solo deseo ¿Quieres oro? No quiero oro Dijo el pastor Solo quiero encontrar sana A mi llama blanquita Entonces Coquena le dijo Sigue caminando por esta montaña Y encontrarás una cueva Allá estará tu querida llama Y apenas terminó de hablar Desapareció El muchacho fue donde el duende Le indicó y encontró la llama Y también una bolsa con oro Ya amanecía cuando el pastor Inició el camino de regreso con sus llamas Que tenían la panza llena de pastos tiernos Ahora eran cinco Pero quizás algún día serían seis Siete Ocho Esta historia la contaban los pueblos del artiplano de América del Sur, mi Juanita Miren, un dato importante Oiga que entretenida la historia Sí Me encantó, le gustó Usted de la leyenda Tenemos que sí Sí, ojalá Vamos a la actividad de Juanita Ya ¿Ya? ¿Tú la explicas? Ya Repasamos Sí Anotar en su cuaderno el date El objetivo de la clase Anotar el concepto Y los ejemplos pueden anotar solamente con el nombre La llanuca El trauco Y la llanada ¿Cómo la llanada? Sí Y después vamos a realizar Vamos a ir paso por paso, mi Juanita ¿Vienes a la instante? Sí Trabaja con la leyenda Esta parte de conversación con su curso Obviamente no la vamos a poder hacer Pero usted puede comentar Recuerde que es Comentar Conversar Con un audio Nos pueden mandar la evidencia Sí Pero miren, este es Para mostrarse a los chiles Es el texto escolar, ¿sabes? El texto escolar Ya En la página Van a empezar a trabajar Recuerden En la página 52 De la página 46 Ya La lectura Y la actividad está en la página 42 Debe responder en su cuaderno La actividad está en la página 52 52 Responder en su cuaderno Dice Dice Observa las imágenes Y recuerda ¿En qué momento de la historia Representa cada ilustración? ¿En qué orden sucedieron estos acontecimientos? Entonces, mis Van a responder la pregunta 3 4 La actividad 3 y 4, ¿cierto? Sí Y esa sería la actividad, mi Juanita De la página 52 Escribir en su cuaderno y responder La pregunta 3 y número 4 Esa es la actividad ¿Ok? Esa sería, mi Juanita Una linda leyenda que vimos hoy día Una nueva leyenda Una nueva leyenda Una nueva leyenda El pastorcito, ¿cierto? Y sus llamas Y esperamos que esta Tenga mucha energía esta semana Haga sus tareas con tiempo Recuerde que si va un poquito atrasado No importa Puede ir avanzando de a poquito Hasta lograr ponerse al día ¿Ya? Le mando un besito a mi curso Segundo A Un abracito a los A los niños de mi Juanita también Segundo B ¿Ya? Bueno, por mi parte igual Tratar de organizar su semana Para que no estén estresados Un día completo haciéndola Aunque igual se entiende Que algunos papitos trabajan Y el fin de semana El único momento En que se pueden poner al día Exacto Pero igual hay una actividad Que los chicos pueden hacer solitos Como anotar esto, ¿cierto? Y además que leemos con ellos Sí Realizamos una lectura Entre mi Juanita y yo En conjunto con ustedes Y no es necesario Que esté la mamita ahí también ¿Cierto? Exacto Así que tratar de organizarse Motivarse Tratar de hacer sus tareas Eh... Con dedicación, ¿cierto? Con una letra clara Elegible Arrafaldeando los tildes Los puntos Las copas Así que igual les mando Un fuerte beso Y un abrazo Bye